Los humanos podemos ver, oír, movernos y experimentar sensaciones que nos son familiares. ¿Pero terminan ahí nuestras facultades? ¿Es posible que alguien nos haya arrebatado para sus propios fines nuestra facultad más importante, prohibiendo incluso que se mencione? Como resultado, hay algo por ahí que ha transformado para siempre la historia y la cultura del hombre. Algo de lo que no sabemos nada. ¿Qué nos están ocultando? ¿Quién ha construido un imperio privándonos de lo mejor que puede ofrecernos la vida? ¿Quién ha limitado el desarrollo humano y quién tiene algo que ganar con ello? ¿Qué se esconde dentro de cada uno de nosotros y qué nos reserva para el futuro? Este es el caso en el que una cadena de acontecimientos llevó inesperadamente, a partir de un hecho aislado, a desentrañar uno de los mayores misterios de la historia humana. De niño me encantaban los cuentos de hadas y por lo tanto no es ninguna sorpresa que me haya dedicado toda mi vida desde la infancia al estudio de la fase. La fase es un término general que abarca aquellos estados intermedios en los que los centros cerebrales de la conciencia se activan durante un movimiento rápido ocular, MRO, REM en inglés, cuando estamos soñando. En términos de sensaciones, la fase es como una experiencia extracorporal o una toma de conciencia durante el sueño. Al mismo tiempo, las sensaciones pueden ser más intensas que las físicas y no se puede sentir el cuerpo real en la cama. Michael Raduga comenzó a estudiar en profundidad el fenómeno de la fase a la edad de 16 años. En 2007 inauguró el OOBE Research Center para estudiar la fase y llevar a cabo experimentos colectivos con grupos de personas. Con la experiencia que adquirí, de repente empecé a notar extrañas coincidencias. Por ejemplo, la fase se practica al quedarse uno dormido o al despertar. Casi todos los encuentros cercanos del tercer tipo con civilizaciones extraterrestres y abducciones alienígenas tienen lugar en esos momentos y se describen sensaciones muy similares. Estas coincidencias son extrañas, pero ¿quién me habría creído si afirmaba que estaba ocurriendo algo? Para llegar al fondo del asunto, decidimos emprender un par de alocados experimentos científicos. Y ese fue el comienzo de una increíble historia. El 7 de octubre de 2011 en Los Ángeles, el OOBE Research Center reunió a algunos voluntarios para reproducir artificialmente encuentros cercanos del tercer tipo, es decir, abducción alienígena. Simplemente reunimos a un grupo de gente, les dijimos cómo entrar en la fase y les pedimos que encontraran alienígenas en ella. Como resultado del experimento, 7 de cada 20 voluntarios fueron capaces de entrar en contacto personal o visual con extraterrestres. Participante en el experimento, Alexander N. Me desperté e hice un intento de entrar en la fase. ¡Y funcionó! Salí de mi cuerpo en mi propia habitación. Como no quería perder más tiempo, traté de encontrar extraterrestres. Tres de ellos se materializaron ante mis ojos. Parecían criaturas de la película La Cosa. Participante en el experimento, Craig P. Al despertar, decidí separarme de mi cuerpo en los primeros 5 segundos. Me encontré en el claro de un bosque. Había un platillo volante en el claro. Dos alienígenas se encontraban cerca del platillo. Lo siguiente que recuerdo es estar tumbado en la hierba cerca del platillo volante y que algunas personas que parecían niños formaban un círculo a mi alrededor. Si puedes ver a los alienígenas en ese preciso momento, ¿estás viendo extraterrestres reales del espacio exterior o estás viendo otra cosa? Las típicas historias de abducciones alienígenas parecen distintas cuando se ven a la luz de este experimento y tienen mucho más sentido. Es el mismo patrón en todas partes. Todas estas historias de abducciones alienígenas no son sino relatos de experiencias espontáneas de la fase. El objetivo del experimento era demostrar que detrás de las historias de abducciones alienígenas no están las civilizaciones extraterrestres, sino más bien las facultades ocultas de los abducidos. Y así, millones de personas que no entendían sus increíbles facultades llegaron a creer en la inteligencia extraterrestre. La fase ha afectado imperceptible pero profundamente no sólo al interés por los extraterrestres de nuestro planeta, sino también a toda nuestra cultura. Una enorme cantidad de películas y libros célebres están dedicados a historias de abducción de alienígenas o al contacto con ellos. Según las investigaciones, todo esto no habría sido posible si no fuera por la fase. Y sin embargo, nadie sabe nada todavía acerca de la propia fase. El OOB Research Center no se durmió en Los Laureles y volvió a convocar voluntarios en Los Ángeles para un experimento no menos ambicioso el 11 de noviembre de 2011. Resultó que casi todos los encuentros bíblicos con Dios y los ángeles tenían lugar en el momento de dormir o al despertar de un sueño ordinario. La Biblia declara directamente que es en ese momento cuando Dios se aparece si no le escuchas durante tu vida diaria. Les dimos a los voluntarios una tarea increíble, reproducir artificialmente un milagro bíblico. De las diferentes historias de la Biblia relacionadas con el momento de dormirse o despertar, elegimos un pasaje específico. La visión del profeta Elías de un ángel en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Y mientras yacía y dormía debajo de un enebro, he aquí que a un ángel le tocó, diciéndole, levántate y come. Miró él y vio a su lado una torta cocida y una vasija de agua. Comió y bebió y luego volvió a tumbarse. ¿Y entonces qué pasó? Aunque parezca increíble, el experimento resultó en que 24 de los 30 voluntarios entraron en la fase, mientras que 16 de ellos reprodujeron artificialmente el milagro bíblico. Participante en el experimento, Debbie H. Cuando me desperté, las vibraciones eran muy fuertes y sé que mi respiración se volvía más pesada y profunda. Traté de levitar y tengo flashes de estar fuera de mi cuerpo. Pensé, ya está, y inmediatamente fui a buscar al ángel. Definitivamente sentí que estaba en un rincón de mi habitación. Le pedí al ángel que me diera alguna información y me dijo que era Gabriel. Entonces fui a buscar comida, encontré una manzana en la cocina y le di un bocado. Participante en el experimento, Ana A. Me desperté e inmediatamente salí de mi cuerpo. Entonces comencé a recordar febrilmente lo que tenía que hacer a continuación. Fue entonces cuando apareció la figura de un ángel con una túnica blanca diciendo, toma algunos pasteles. El sabor de los pasteles resultó ser mucho más real que en la vida misma. La fase se produce a menudo de un modo espontáneo, razón de que no haya nada sorprendente en el hecho de que también ocurriera lo mismo con las figuras bíblicas. No está la fase en la raíz de otras historias insólitas de la Biblia y hasta en los encuentros con Dios. Casi todas ellas tienen lugar por la noche cuando el protagonista está despertando o a punto de dormir. Si lee la Biblia con mucha atención, verá que está literalmente llena de estos fenómenos. ¿Quiere leer acerca de la fase? Abra la Biblia. Se puede decir lo mismo no solo de historias de abducción alienígena, sino también de muchos otros fenómenos. En efecto, en casi todos los casos de encuentros con lo sobrenatural, las personas se encuentran en un estado de relajación, a punto de dormir o despertando. Si usted está acostado o sentado cuando le sucede algo sobrenatural, simplemente ha entrado en la fase. Resulta que la fase está omnipresente a lo largo de nuestra historia. Ha tenido una enorme influencia en toda nuestra cultura y creencias religiosas. Piensa en lo mucho que ha afectado la Biblia en nuestra historia y nuestra vida diaria. La Biblia difícilmente habría llegado a existir de no ser por la fase. Y no estamos hablando solo de la cristianidad. Los hechos demuestran que la fase sobreviene en todas las religiones, incluyendo el Islam, el judaísmo y el budismo. ¿De dónde han salido todos estos milagros sino de la fase? Pero, ¿qué es lo que el hombre de la calle sabe acerca de la fase? Aunque la fase se ha impuesto en nuestra vida desde tiempos inmemoriales, algunos decidieron aprovecharse de ella y desviaron la atención para favorecer sus propios intereses. Simplemente es un error. Nos están embaucando y alejando de la verdad. Y como resultado, no estamos desarrollando esta increíble capacidad innata. Hemos llegado a creer en los milagros del exterior. Y hemos olvidado esta capacidad que tenemos. Pero, ¿quién se beneficia? ¿Por qué se ha separado completamente a la humanidad de la fase? Muchos historiadores sostienen que las religiones fueron fundadas y promulgadas para servir a los intereses de los gobernantes mediante el control de la población. Visto desde esta perspectiva, las hélices tienen razones para temer a la fase, pues al conocerla se desvanecen un gran número de ilusiones. Una vez que sea consciente de esto y capaz de hacerlo, verá cómo el consumismo del mundo moderno se dirige en otra dirección. ¿Quién necesita superhombres en estos días? El hombre ha sido programado para vivir una existencia inconsciente, trabajando toda su vida de sol a sol, para producir bienes que no necesita, solo para poder gastar el dinero que gana comprando esos mismos objetos inútiles. La sociedad moderna depende tanto de esta interminable carrera de ratas que se vendría abajo de inmediato si la gente simplemente tomase conciencia de en qué ocupa la mayor parte de su tiempo. Gracias a sus excepcionales aplicaciones prácticas, la fase puede hacer que la gente sea feliz, independiente y autosuficiente. ¿Quién podría estar en contra de eso? Como resultado, los gobiernos de todo el mundo se han propuesto a cualquier precio no permitir que se extienda la práctica de la fase. Se sienten más cómodos usándola para controlar a la gente a través de la religión o los fenómenos sobrenaturales. Pocos ven la verdad detrás del subterfugio. Nos han dejado al margen por mucho tiempo. No han permitido que la gente sepa nada de la fase ni le han dado la oportunidad de estudiarla. Sin embargo, los tiempos están cambiando. Ha llegado el momento de una verdadera revolución en nuestra comprensión de lo que somos. Cuando hablamos de la fase, mucha gente la ve como un despropósito o algo imposible de alcanzar. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran lo contrario. La fase surge cuando los centros de conciencia se activan durante el sueño MRO. Esto resulta en todo un conjunto de fenómenos en los que el individuo es plenamente consciente de lo que ocurre, pero no siente su cuerpo físico. Los experimentos de Michael Raduga en California demuestran que la fase explica muchos milagros y abducciones extraterrestres, así como la mayoría de los fenómenos sobrenaturales. Y por increíble que parezca, esto es solo el principio. La forma más intensa de la fase se denomina viaje extracorporal. En términos de sensaciones, las personas perciben las experiencias extracorporales como una salida del alma del cuerpo. Sin embargo, nadie ha demostrado que esto sea realmente así. Según las estadísticas oficiales, una de cada cinco personas vivas en la actualidad ha tenido la sensación de salir de su cuerpo. Eso supone un billón y medio de personas. Para contrastar estos datos, entrevistamos a pie de calle a diferentes personas. ¿Había tenido alguno una experiencia extracorporal? En realidad, no. No, no he tenido esa experiencia. No creo haber sentido algo parecido. Desperté y traté de levantarme, pero no podía. Era como si algo me estuviera tirando hacia atrás. Me asusté mucho, daba miedo. Tratas de levantarte, pero no puedes. Cuando me ocurrió, sentí, bueno, me separé de mi cuerpo, como un espíritu o un fantasma. De hecho, pude verme durmiendo en el sofá. Era como si estuviera flotando. Tuve que tocarme la frente para saber que estaba despierto. Fue realmente extraño. Si nos fijamos bien, el fenómeno supuestamente extraño del viaje extracorporal está en realidad bastante generalizado. No obstante, el sueño lúcido es el estado más conocido de la fase. Este es un fenómeno muy común en el que la persona se da cuenta de que está soñando y que no es real. A menudo ocurre cuando nos asalta una pesadilla durante el sueño. De acuerdo con las estimaciones más conservadoras, incluso, el sueño lúcido ha sido experimentado por nada menos que un 60% de la población mundial. En mi sueño veía un montón de juguetes a mi alrededor y al momento siguiente sentía que me despertaba y recuerdo la sensación de querer atraer todos esos juguetes hacia mí. Intentaba llevármelos a la vida real. Cuando era niño, tuve un sueño muy loco en el que nada tenía sentido, pero por alguna razón vi que no tenía sentido y eso me permitió reconocer que estaba soñando y que se trataba de un sueño lúcido. En definitiva, el estudio realizado confirma rigurosamente las estadísticas. La fase en estado de sueño lúcido es un fenómeno generalizado. Otro indicio de la fase es la parálisis del sueño. ¿Qué ocurre cuando estás durmiéndote o despertando y percibes que no puedes mover el cuerpo? La parálisis del sueño es un fenómeno muy conocido por la humanidad. Podemos encontrarla en la Biblia y en el folclore de todas las culturas del mundo. Además suele acompañar a numerosos fenómenos sobrenaturales, incluyendo las abducciones alienígenas. La parálisis del sueño se produce como consecuencia del sueño MRO. Por tanto es un estado natural del sueño que todos experimentamos durante varias horas cada noche. La parálisis del sueño es fundamental para evitar que el cuerpo se mueva mientras soñamos. Según las estadísticas, por lo menos un 30% de la población ha tenido parálisis del sueño al menos una vez en su vida. ¿Como que estás paralizado? Sí. A veces me siento así. Como si trataras de moverte y no pudieras, en efecto en eso siento. Cuando regresas del sueño y vuelves a tu cuerpo, sientes que no te puedes mover. Fue una locura. Trataba de moverme pero no podía. No sabía si estaba soñando o estaba despierto. No fue muy agradable. Las investigaciones han demostrado que el tipo de fase conocida como parálisis del sueño ocurre con bastante frecuencia. Y no olvidemos que el falso despertar, que es algo muy común, es asimismo un estado de la fase. En realidad, los falsos despertares inadvertidos explican la mayor parte de los fenómenos sobrenaturales. Aunque creas que estás despierto, en realidad continúas en la fase, lo que posibilita que pueda ocurrir cualquier cosa. De acuerdo con las estimaciones de Michael Raduga, un 90% de la población mundial los ha experimentado. Y eso supone 6,3 billones de personas. Muy extraño. Despertar y ver que no estás donde creías que estabas. Antes de ir a la escuela pensaba que me estaba dando un baño, pero era en mi sueño. En realidad estaba dormida. Sí, viví una experiencia como esas en la que despertaba dentro de un sueño. Porque cuando despertaba del sueño, todavía estaba soñando. Así que tuve dos experiencias de despertar. Simplemente puede girarse de lado al despertarse y volverse a dormir, sin sospechar siquiera que no ha movido ni un solo músculo. Dentro del esoterismo, la fase se conoce también con el nombre de proyección astral. Personas con inclinaciones místicas que experimentaron la fase concluyeron que habían entrado en un mundo paralelo denominado plano astral. Sin embargo, las sensaciones que describen son consistentes con las experiencias típicas de la fase. De igual manera, a pesar de recibir varios nombres, la fase es típica de la mayoría de los movimientos místicos y religiosos. Prácticamente se considera el punto culminante del desarrollo espiritual y un logro al más alto nivel. La fase, en realidad, le llega de forma natural a todo el mundo. Está siempre en nuestras vidas. ¿Pero quién es consciente de ello? Es insólito. Billones de personas han experimentado la fase y, sin embargo, apenas existe información acerca de ella. Los gobiernos no quieren darse cuenta de lo que ocurre. Es una locura. De forma totalmente nuestra visión del mundo. Es como no ser capaz de ver la luna en el cielo o tu propia nariz. Era evidente que la fase había puesto mi mundo al revés, pero todavía había más. No podía imaginarme que los descubrimientos más importantes estaban por llegar. Ya desde la infancia, crecemos acostumbrados a libros y películas sobre mundos paralelos de un tipo u otro. ¿Pero alguna vez nos hemos preguntado por qué nos gustan? Tal vez existe un anhelo en nuestro subconsciente. Las respuestas a esas preguntas las encontramos en numerosas películas, libros y pinturas de autores que sin duda han sido tocados por la fase. Hay una cosa que debes saber sobre mí. El mejor ejemplo de esto lo encontramos en la película Origen de Christopher Nolan, en cuyo argumento los practicantes de la fase a las órdenes del protagonista Leonardo DiCaprio consiguen extraer información de la mente de otras personas. En la legendaria película de terror de Wes Crave, Pesadilla en Elm Street, el psicópata interpretado por Robert Englund contempla sus actos criminales en el mundo de la fase. La película Matrix de los hermanos Wachowski muestra la fase como algo dominado tecnológicamente que ha sometido a toda la humanidad, a la que debe salvar el protagonista interpretado por Keanu Reeves. ¿Cómo podemos explicar esta penetración tan profunda de la fase en el arte y la cultura? ¿Es posible que la capacidad para pasar parte de nuestras vidas en la fase sea innata en nosotros y no sea negada por diversas razones? A un nivel subconsciente, las personas parecen saber que pueden entrar en un mundo donde todo es posible. ¿Pero lo hacen en su vida diaria? No. Y como resultado intentan conectarse con él a través de la ficción. No ocurre porque sí. No se trata de algo que puedas practicar o no. Se trata de nuestro futuro. Imagine un mundo en el que la gente se ocupe de sus negocios durante el día, pero que al llegar la noche permanezca despierto mientras disfruta de una segunda vida en el mundo de la fase. En ella las sensaciones son mucho más intensas que en la vida cotidiana, y al mismo tiempo no existen limitaciones físicas. En el mundo de la fase, las personas pueden viajar, obtener información, curarse a sí mismas, desarrollar su creatividad y cumplir todos sus deseos, incluso aquellos que no se pueden alcanzar en el mundo físico. ¿Pero cómo sucederá esto? El primer curso de acontecimientos es una evolución natural de la conciencia. El hecho de que la fase se caracterice por la activación del lóbulo frontal del cerebro durante el sueño MRO tiene una razón de ser. Son las partes del cerebro responsables de que el hombre sea más consciente y desarrollado que otros primates. Llegó un momento en el que el cerebro humano comenzó a desarrollar la conciencia y la autoconciencia. Durante miles de años este fenómeno exclusivo del ser humano se desarrolló y llegó a controlar el estado de vigilia. Mientras tanto la conciencia avanzó cada vez más y empezó a consumir una parte cada vez mayor de los recursos del cerebro. En un momento dado el vaso se desbordó, la conciencia simplemente se quedó sin espacio en el estado de vigilia y poco a poco comenzó a expandirse por el estado fisiológico cercano, el sueño MRO. Esto dio lugar a un nuevo estado híbrido, la fase. La evolución de la conciencia aumentó considerablemente en el siglo XX. Este proceso se debió en gran parte a la ciencia, los medios modernos de comunicación, la televisión, los ordenadores e internet. Asimismo la expansión de la conciencia en el sueño MOR también se aceleró. Es muy posible que todos hubiéramos pasado una parte de nuestras vidas en la fase en lugar de dormir plácidamente por la noche si las manifestaciones de la fase no hubieran sido atribuidas a otros fenómenos. Esto entorpeció en gran medida nuestro desarrollo y nuestra labor es corregir ese error. La fase es una facultad natural e innata para todos nosotros. ¿Y si la gente desarrolla este don a partir de la primera infancia? Los niños hablan a menudo de fenómenos similares a la fase. Pero suelen olvidarlos a medida que crecen. Si un niño no aprende a hablar a los 6 años, nunca aprenderá. ¿No se está cometiendo el mismo error con respecto a la fase? No tengo ninguna duda de que en el futuro viviremos en dos mundos gracias a la fase. Se impondrá de forma natural y prácticamente sin esfuerzo. Sin embargo, pocas personas saben que unas técnicas sencillas ya hacen que esto sea posible. Ya hemos hablado de las personas que practican viajes fuera del cuerpo, el sueño lúcido y la proyección astral. Todas estas personas simplemente están practicando una misma cosa, la fase. Dodd Stalworth es agente de policía y vive en la ciudad de Ventura, al sur de California. La primera vez que tuve una experiencia fuera del cuerpo, me desperté pero no me moví. Inmediatamente empecé a notar una sensación intensa y pesada como de hundirme. Todo empezó a ponerse negro y me sentí como si me estuviera hundiendo en la cama. Me asusté mucho y de repente estaba encima de la cama flotando en el aire. Y fue genial porque vi hacia abajo y vi a mi mujer y a mí mismo en la cama. Tiene una familia grande y muy unida y lo que más le gusta es pasar tiempo con ellos. Pero también tiene otro pasatiempo importante, practicar la fase, algo que lleva haciendo casi tres años. Y he tenido 59 experiencias. La mayor parte son sueños lúcidos en los que estoy soñando y me doy cuenta de que estoy en el sueño. Poco menos de la mitad de esas experiencias han sido experiencias fuera del cuerpo y con ellas tengo que emplear una técnica para salir de mi cuerpo. Dodd ayuda al OOB Research Center en su labor con los voluntarios cuando se realizan experimentos colectivos. Pero a medida que mejoraba la técnica, empecé a dominar la capacidad de crear mi entorno abriendo una puerta y, antes de abrir esa puerta, me imaginaba, representaba en mi cabeza, que el otro lado de esa puerta iba a haber otro mundo. E imagine lo que imagine, cuando abro esa puerta, está ahí. Es increíble. Una de las razones por las que quise aprender fue por mi madre. Ella solía hablar de la proyección astral. Jaime Lundquist Muñoz es masajista terapéutico en Orange, California. Ansioso por probarlo, me tumbé en la cama por la noche y empecé a meditar. De repente, cuando sentí las vibraciones, me quedé tranquilo. Pero cuando noté que me estaba separando de mi cuerpo, sentí que me moría. Me sentí como si estuviera desgarrándome. Pensé, oh no, me estoy muriendo. Quiero volver a mi cuerpo. No quiero esto. Jaime lleva practicando la fase en forma de sueños lúcidos y viajes fuera del cuerpo desde los 12 años de edad. Así que lo hice otra vez. Y entonces, como ya me habían hablado de las vibraciones y de la parálisis del sueño que estaba sintiendo, me relajé cuando empezó a currir de nuevo. Y cuando me separé de mi cuerpo, ya sabía lo que estaba pasando y empecé a caminar por toda la casa. En un momento dado, su iglesia le prohibió practicar la fase. Sin embargo, más adelante, Jaime decidió que no había ninguna contradicción con su visión del mundo y continuó con su práctica. Ahora veo mucho mejor este mundo. Porque saber que estoy aquí para experimentar algo físico, y que también soy capaz de experimentar algo que no es físico, me estoy sintiendo muy feliz sabiendo que tengo lo mejor. Y noto el equilibrio. La popularidad de la fase crece cada día. Si la cosa sigue así, la mayoría de la población mundial empezará pronto a practicarla. Estos cambios revolucionarios en la conciencia humana son inevitables. La fase es lo único que nuestra civilización no ha llegado a comprender todavía. En febrero de 2012, el OOB Research Center reunió a un grupo de voluntarios en Estados Unidos y Rusia para realizar un nuevo experimento. A los investigadores siempre les ha parecido extraño que no existan diferencias en términos de sensación entre las descripciones de las típicas experiencias cercanas a la muerte y la fase. Es también una sensación de salir del cuerpo, permanecer consciente. El experimento resultó en que 20 voluntarios reprodujeron el típico vuelo a través de un túnel hacia la luz, descrito en los relatos de las experiencias cercanas a la muerte durante la muerte clínica. Participante en el experimento, Philip Y. Traté de separarme de mi cuerpo mientras despertaba por la mañana, pero no lo logré. Entonces comencé a hacer las técnicas de rotación y observación de imágenes. Al cabo de un rato me encontré en un túnel en el que se veía una luz al final. La sensación de volar hacia la luz duró de 5 a 7 segundos. Al mismo tiempo tenía una sensación placentera y la plena conciencia de lo que estaba ocurriendo. Participante en el experimento, Ana Y. Me estaba quedando dormido otra vez por la mañana, mientras me imaginaba el túnel. Al cabo de un rato, éste apareció y me sacó de mi cuerpo metiéndome en su interior. Parecía algo así como una matriz o un crucigrama. Volé durante un largo rato. Hacía una luz al final del túnel. En cuanto me caí por el túnel, me encontré con mi gato muerto. Él me llevó a una habitación que también estaba llena de luz. Mi abuelo y mi abuelo estaban allí, sentados en rincones distintos por alguna razón. Los saludé, pero ellos salieron precipitadamente de esa habitación vacía. Las experiencias del experimento se compararon y contrastaron con una base de datos de 3.000 experiencias cercanas a la muerte reales. ¿Había alguna diferencia? Resultó que en las experiencias cercanas a la muerte que obtuvimos nosotros, no había ni un solo detalle que no fuera el típico de las visiones en la vida real durante la muerte clínica. No se trata únicamente de que podamos vivir en dos mundos, el de aquí y el de la fase. Parece que nuestra vida está tan ligada a este fenómeno que es exactamente en lo que termina. ¿Qué viene después? ¿Quién sabe? Es posible que los experimentos más importantes aún estén por llegar. Mientras tanto, todos tenemos que reconocer los hechos que ya están ahí y abrir los ojos a la evidencia. Se aproxima una revolución de la conciencia. Podemos caminar, ver, oír y existir en la fase, y por tanto vivir en dos mundos. No deje pasar la oportunidad de convertirse en este momento en un hombre o una mujer del futuro. Intente entrar en la fase una sola vez y su vida nunca volverá a ser la misma. Es algo que ya nadie puede detener. Cuando era pequeño, me encantaba que mi madre me leyera cuentos de hadas. A medida que fui creciendo, me disgustó mucho darme cuenta de que ninguno de ellos podía hacerse realidad. Pero luego resultó que la vida era mucho más maravillosa de lo que yo podía imaginar. Pienso que ahora entiendo lo que eran realmente los cuentos de hadas. ¿Cómo entrar en la fase en un día? ¿Cómo puede la fase convertirnos a todos en genios? ¿Puedes utilizar la fase en tu vida personal? ¿Puede curar el cáncer, el sida y otras enfermedades? ¿Qué sucede con las personas discapacitadas en la fase? La investigación de Michael Raduga no acaba aquí. Todos los extraordinarios detalles sobre sus increíbles experimentos y mucho, mucho más en la versión completa del documental La Fase. ¿Puede curar el cáncer, la bajo el áudio de los amiguelos diéctricos? Bueno, las hebdomdances con las personas discapacitadas en las empresas explot biết esto. Gracias por ver el video